Si, nos pueden escuchar, sé que es bueno paranoico No te dejes engañar, pon este silencio sin entrar Hay alguien a tus espaldas Esperando Y ya tengo un disimulo No llames la atención, se te nota tenso Si, te sientes enterrado, mantente alerta No te dejes engañar, pon este silencio sin entrar No vayas por ahí No te dejes engañar, pon este silencio sin entrar No te dejes engañar, pon este silencio sin entrar ¡Suscríbete al canal!